A pesar de que el piloto mexicano el podio en el Gran Premio de Mónaco estuvo muy cerca de llegar para el mexicano, pero Lando Norris no permitió ese rebase al final de la carrera, lo destacable en la carrera de demás de que los puntos conseguidos por el mexicano ayudaron a llevar al equipo pese a que solo hay un punto de diferencia con el equipo Mercedes, era importante aprovechar el mal día de Lewis Hamilton en Mónaco. Eso fue lo que más destacó Christian Horner, jefe de la escudería de origen austríaco. En entrevista con Sky Sports al finalizar la carrera, Horner le envió palabras de aliento a su segundo piloto «Tu momento llegará, no te preocupes. Sigue haciendo lo que estás haciendo, lo conseguiremos los sábados». El jefe del equipo reconoció que lo ocurrido en la ronda clasificatoria no era lo esperado, pero el talento de Pérez se sobrepuso en la carrera final, Horner no quiso lanzar las campanas al vuelo por lo ocurrido este fin de semana ya que la lucha sigue apretada, el jefe de... C đây庭 de la carrera finalizante de la carrera finalizante de la carrera finaliz ¡Gracias! ¡Gracias!